Hola mi gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un vídeo más a mi canal y hoy os traigo este look sencillo express veraniego que llevo utilizando desde junio, más o menos, en julio, 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 ahí estamos. Es uno de estos looks que nos encantan porque no nos lleva 10 minutos, chicas y chicos, 10 minutos. No me voy a enrollar más, os voy a dejar a continuación con el tutorial paso a paso, así que te invito a que continues viendo el siguiente vídeo si quieres conseguir este look o incluso mejorarlo, darle tu toque. Y sin más, adelante con el tutorial. Ya tengo la piel preparada, así que lo que voy a ir haciendo es poniéndome el corrector que también quiero que se me asiente un poquito. Esto es un truco que he aprendido de un maquillador que os dejaré en la caja de descripción del vídeo. Y lo que voy a hacer es, en la zona donde tengo más marca, sí que me acerco bastante, pero en la zona en la que no tengo tanta marca, no. Y luego mi ojera se prolonga por aquí y la da un poquitito por aquí. Y mientras espero a que se asiente, eso quiere decir que se seque un poquito el producto, os cuento otro truco. Y es tener preparada la esponja. La hemos humectado antes, la hemos escurrido y la dejamos secar un poquito al aire. De esta manera no tendrá tanta agua, no absorberá tanto producto, pero sí que seguiremos teniendo esa sensación de frescor. Hoy no me voy a poner base de maquillaje, llevo protector solar uno chulísimo, que es este de... aquí lo llaman como se lee, heliocare. No sé si es de care, de cuidado o qué, pero vamos, que hay dos, os lo enseñé por el insta, que por cierto os lo dejo también en la caja de descripción por si me queréis seguir para tips y cosillas. Y como a mí me suelen salir, pues tipo pañito, se me acumulan pecas, manchas, tengo rojeces, etc. Y alrededor del labio las manchas solares, lo que me costó quitarlas, pero con la ayuda de Bella Aurora y la ayuda de Heliocare, o Heliocare, pues ha mejorado la cosa, o así, a oscuras, que el aro de luz me da muchísima luz. Vale, esta, que es la Pigment Solution Fluid, fresquita, la aplicáis en estos dos deditos, frotáis bien y para adentro, protección 50 plus, como veis aquí, contra todos los uvas, UVB, UVA, está fenomenal. Si me fuera a echar algo, sería también de Bella Aurora, esta CC Cream, que tiene protección solar también, 50. Queda muy natural, es antimanchas y vas como con un toquecito de color. La hay en tono claro y tono medio, tono medio no sé, claro y oscuro lo he visto fijo. Y la verdad es que estoy muy contenta con ella, porque actúa como una base, y yo la matifico porque no me gusta como me queda, aporta un poco de luz al rostro, pero ya sabéis que yo soy pro mate. Luminosidad en la piel, depende de cuál, porque las de protector solar lo me gustan mucho. Hacia arriba, con toquecitos y ya felices de notar este frescor, porque madre mía, madre mía, la ola de calor in Spain. Otro truco que nos enseña generosamente y maravillosamente este maquillador es para intentar reducir estas líneas de expresión que ya no salen aquí, en la zona de la ojera toda, ¿sabéis? Esas arrugillas de, pues como el paso del tiempo, de moverte, de sonreír, de gesticular, pues se aparecen, la elasticidad de desaparecer, de esto que hay. Entonces, el truquillo es aplicarte muy poquita cantidad de una prebase de sombras. Yo esta creo que tiene aceitillos, debería intentar conseguir otra que fuera libre de aceites porque mi párpado es un pelín graso. Que haremos lo mismo que con el corrector, es decir, dejar que se asiente para dejar de trabajarlo. Lo dejáis ahí. Luego sellaremos con polvitos translúcidos, maravilla de sebella, y reduciremos esas líneas de expresión porque la prebase de sombras lo que hará es como una capa por encima, digamos, rellenando, como el Magic Blur de Trinny London. Vale, termino de trabajar. Voy a utilizar los de Kat, pero bueno, cualquiera que tengáis, que sean así, ligeritos, eso sí. Cuanto más textura le pongas al párpado, que es una piel muy fina, peor. No queremos textura. Voy a ir, mirad, aquí está. Mirad qué maravilla. ¿Veis que se me ha acumulado ahí el producto? Pues esperáis a que esto suceda, lo difumináis con la yemita del dedo y selláis con polvos, nada, unos poquitos. Si tuvierais puesta la prebase de sombras y os hace lo mismo, fenomenal, porque ese es el momento ideal para sellar con polvos y que no se os mueva nada de ahí o que aguante muchísimo más en el tiempo. Voy a tomar un lápiz de larga duración que tengo del año de la polca de Kiko y lo que voy a hacer es, pegadita a la línea de mis pestañas, como, así está, como una base. Esto está sin afilar lo de toquecitos. Aquí voy a insistir un poquito más porque ahora voy a tomar un pincel bisalado y voy a sacar un pelín el ravechín. ¡Un pelín! Tampoco nos pasemos. ¿Por qué lo saco un pelín? Porque lo que pretendo buscar es alargar un poquito el ojo y que se vea así grandote, más almendrado y esas cosas. Pincel bisalado y sigo la línea para saber el ángulo de inclinación de alargamienete. Ahí está. Antes de que se asiente, voy a espabilar la sombra. Voy a tomar una. Voy a utilizar esta paleta de Kat que hay que amortizarla. ¿Con qué tono? Pues a veces estoy entre... Creo que este, que no me queda mal, y el más oscurito. Voy a empezar por este, aquí, el medio. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es difuminar y romper el lápiz un poquito. Esta brocha, que es la 53 de Kiko, es planica, pero un poco alargada y es maravillosa. Mirad, me va a ayudar. Voy a romper hacia arriba porque quiero crear un halo difuminado. ¿Vale? Sin llegar a tocar mucho el rabechito. Pero quiero que me ayude a hacer ese alito roto así. un marroncito como el que tiene esta paleta, que es un marroncito medio o la base, que es un topo, yema de dedo. Parte de abajo, que voy a hacer lo mismo, voy a tomar aquí, donde termina mi ojo, justo bajo las pestañas inferiores, un pelín. Rompo ya con el mismo color, con la misma sombra. Si toco waterline, maravilloso, no pasa nada. Tened cuidado, no os metáis el pincel en el ojo, porque aquí también queremos ese halo difuminado. Es que no tiene nada este look y es muy guay. O sea, es que no tiene nada. Luego, con una brocha así, bastante fluffy, porque con el dedo aquí me da un poco de cosilla, pues hacéis lo mismo que he hecho arriba y os ayudáis a difuminar. Con la topito súper clara, ¿eh? La del medio, ¿la veis? Esa. Que me gusta a mí añadir como toque final si quiero que mis pestañas, porque son cortas y gruesas, no son largas, no son pobladas, no tienen ese aspecto de pestaña postiza, darle un pequeño toque con un delineador de estos de pincel, muy pegado a la línea de pestañas, para que parezca que mi línea, mis pestañas son más pobladas. Este delineador, el Charter Liner de Kat, me parece maravilloso, porque su punta es de pincel y me permite trabajar cómodamente y ser más precisa. Veis que estoy muy pegadita porque lo que quiero es simplemente que la línea de mis pestañas parezca más gruesa y aquí en el extremo lo mismo. Ojo más grande, si es cierto que le podéis poner un color clarito, sí, cierto es. O podéis combinar el color clarito con un marroncito por encima. ¿Por qué a mí el clarito clarito? Que sí que no queda mal y hace el ojo grandote. Pero es que ya sabéis que yo soy muy lady drama y soy muy vikinga y soy muy de ahumado roquero, entonces lo que hago es, bueno, pues difuminar un poco el marrón, que estos ya no los tienen en Sephora, es una pena. ojo como su día he comprado dos porque es un marrón súper bonito y destacamos el color verde. Muchísimo más que poniendo una línea de agua clarita y al haberle aplicado el otro clarito por debajo pues atenuamos el, le damos luz al marrón, digamos. Pero a mí también me gusta el tie lining. Podría ser el negro también si queréis. Pero como a veces mancha sin querer la línea de agua de abajo pues voy a utilizar el mismo color. Voy a dejar que se asienten los lápices, que haga su función everlasting o de alta duración y mientras pues voy a rellenar un pelín la ceja. Porque a pesar de que me he hecho el microblading que no me ha quedado muy bien, va a hacer un año ahora en julio y esta ceja me ha quedado peor. No sé si es que el pigmento en mi piel... No sé. Bueno, da igual. Corre por su estúpido pelo. Máscara de pestañas a tu elección. Tu favorita. La que te apetezca en ese momento porque prefiero llevar una que sea resistente al agua. No sé. Me la rizo un montón esta. La que queráis. Yo estoy utilizando ahora mismo... Uy. Si te pasa esto, lo dejas secar. Madame Lashes de Etnia un pelín de la de Kat porque tiene aceite de ricino y las ceja un pelín más lady drama como a mí me gusta. Sabéis que tenéis que darle un pelín al gupi. Esta máscara al llevar aceite de ricino pues te ayuda a tener pestañotes. Y ahora voy con los labios. Os cuento qué estoy haciendo últimamente. Llevo una temporadita utilizando... Le llaman aumento de labios. No es aumento, ¿vale? No se nos va a poner labios de Carmen de Mairena. Imposible. Esto lo que tiene es ácido hialurónico y te ayuda pues eso, rellenar. Tiene también colágeno. Tiene formato tipo aplicador pero bueno, a mí me gusta cogerlo así con la yemita de los dedos y con muy poquito producto pues se lo echo a los labios y dejo que lo absorba. Y os contaba por stories mirad qué miniatura pero bueno, son 7 mililitros. Esta barra son 3,2 esto es más ¡guau! Esto es ¡y! 13 euros 15 euros diréis ¡ay Dios mío! No, no 3,2 mililitros 7 El precio tampoco está tan mal si lo pensamos así que aquí son casi 14 euros 13,90 y este fueron 14 también 80,90 Un tinte que te vale tanto para labios como para mejillas de la marca OK Beauty os he dejado también así una pequeña reseña al probarlo mis primeras impresiones en Insta el aplicador en proporción al churriño es mini pero necesitas muy poquita cantidad este color es muy similar a la base de mis labios ¿qué pasa? que como mis labios suelen absorber el color queda un pelín más clarita podía haber cogido el tono siguiente al coco este y vi problemas aquí en esta zona de tengo como despigmentación o algo así entonces por eso yo insisto un pelín más aquí pero si no fuera por eso me haría falta la mitad de la mitad de lo que acabo de echarme primero lo veis así como más hidratado y luego poquito a poco se queda entre semimate y a tercio pelado no notas que llevas absolutamente nada es cosmética también vegana y cruelty free es una está fabricado en este es de Rusia a mí me sonaba porque de hecho el ok beauty me sale muchísimo por instagram montón de publicidad no sé si la conocéis dejadla en los comentarios por fin no me digáis que es que no queda súper romántica esto bueno y así quedaría el look listo o sea ya está me voy por la puerta la piel puedo repetir las veces que me dé la gana la crema solar que para eso no llevo nada si me hubiera echado base de cequirim o lo que sea pues nada le hubiera dado un toquecito de polvos de sol y un poquito de colorete para darle color a mis mejillas pero bueno como veis yo enseguida si me toco se sonrojan solitas es lo que tiene la piel finita y delicada y ya estaría o sea quiero decir he tardado más porque os he explicado un poquito oye mira yo hago así y hago asao pero este es un look de los que nos gustan express 10-15 minutos ponle en cuarto de hora como mucho porque te lleva más preparar la piel porque lo que es el ojo y el labio no lleva nada y las que utilicéis solo un gloss o un bálsamo ya no os cuento y descontando minutos así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado y te mando un beso muy grande gracias por quedarte hasta el final del vídeo y aguantarme básicamente y a mí solo me queda desearte que tengas un muy feliz día y que nos vemos si tú quieres en el siguiente vídeo cuídate mucho un beso muy grande ah por cierto mira no mancha no transfiere es que es tinte chau